Su Chevrolet se ve original y anda bien, MIRVIC repuestos. MIRVIC repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y GIF. MIRVIC repuestos. 2-901-16-75. ¿Qué dicen amigos de Tirando Paredes? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuando nos estés escuchando, un gusto saludarlos a todos, a toda la gente que se va a ir sumando en el video. Bueno, recién terminó el partido en el Gran Parque Central. Fue victoria y diría fue goleada de Fénix. 4-1 contra el conjunto tricolor. Bueno, se empieza ya a definir lo que es esta fecha número 12. Se empiezan a disputar los últimos partidos de este torneo de apertura. Sorpresivo resultado claramente en el Gran Parque Central. Golpazo para Nacional. Es un golpazo para Nacional porque yo creo que, y ya lo veníamos marcando hace un par de semanas, no tiene margen de error en lo que queda de la apertura por la diferencia que le habían sacado y porque tiene que tratar de recortar la mayor cantidad de puntos posibles en la apertura y, ¿por qué no?, pensando a largo plazo también. Bueno, un equipo de Nacional que hoy sufre una derrota histórica. Es un resultado histórico el que se vio en la cancha de los tricolores. Y, bueno, a fin de cuentas, un Fénix que venía muy mal en el campeonato llega a la línea de 7 puntos. A esta hora, Peñarol tiene 29, Nacional tiene 25. El sábado va a estar jugando Peñarol. Y tiene la chance de llegar a sacarle, bueno, más unidades de diferencia. Peñarol puede llegar a la línea de los 32 puntos. Le puede llegar a sacar 7 puntos al equipo de Nacional. El 9 que restarían por jugar. Insisto, si Peñarol le gana su partido al Montevideo Wanders. Antes de seguir con el video, con la reacción, con lo que pasó en el minuto a minuto, con todos los goles, con todas las jugadas. Bueno, les pedimos, como siempre, amigos, si le pueden dejar like al video. Si se pueden suscribir de manera totalmente gratuita al canal. Les dan una mano muy importante si dan ahí el pulgar para arriba. Y, bueno, para que estén al tanto también de todos los contenidos que vamos generando con todos los compañeros con el Pillo. Sobre todo que va a estar atento a todo lo que va dejando esta fecha. Nos metemos con lo que pasó justamente a lo largo del partido. Decíamos, en lo previo Nacional, con variantes, con cambios 8 respecto al partido contra el equipo de River Argentino por Copa Libertadores. Tan solo mantuvo a Mejía, a Pereira y a Recovan, el equipo titular. Y hoy recuperaba al otro argentino, Alexis Castro. Esto no quiere decir que, más allá de que Nacional arrancó con suplentes, tiene que dejar este tipo de resultados. Tiene que dejar este tipo de rendimientos. Tiene que dejar este tipo de actitud. Todo lo contrario. Bajón brutal el que tuvo Nacional en la noche de hoy. Desde el juego hasta la actitud. Ahora lo vamos a estar charlando. Lo concreto es que Fénix, por el otro lado, tenía golpeado. Es un equipo que hay que destacar, que hace tres fechas, no más, el técnico viniera y puso el cargo a disposición. Y sin embargo, la directiva de Fénix trató y respaldó de cierta manera al técnico justamente del AVE. Bueno, un equipo que está muy mal en lo que es la zona del descenso. Un conjunto que tenía cuatro unidades, que venía convirtiendo muy poco gol. El equipo menos goleador del campeonato hoy le da un impacto a lo que es la tabla de posiciones. Y sobre todo a lo que es el momento de Fénix, que insisto, venía muy mal. Lo cierto, amigos, es que rápidamente Fénix se pone en ventaja en el marcador. Minuto 6, sí, tan solo minuto 6, Fénix encuentra el primer gol. Una jugada de Cachi que levanta un centro frontal para Juan Bels. Juan Bels, de pecho, descarga la pelota hacia el brasileño Dudu, una de las figuras que tuvo el partido, por no decir el mejor. Recibe Dudu y saca un remate brutal de pierna surda al ángulo. Ataja a Mejía, pero claro, fue un remate tan potente y está bien direccionado que no tuvo nada que hacer finalmente Mejía. Insisto, 6 minutos, 1 a 0 el equipo de Fénix. 4 minutos después, minuto número 10, doblete del brasileño Dudu, que recibe hacia la punta izquierda, saca un remate cruzado. Tampoco nada que hacer para Mejía. 10 minutos, Fénix 2 a 0. Y ya era un cachetazo importante para los tricolores. Cuando en 10 minutos un equipo como Nacional pierde 2 a 0, no levanta desde lo futbolístico, no tiene reacción anímica, porque ahí creo que está también parte de la explicación de por qué Nacional perdió. En el primer tiempo hubo un equipo totalmente abatido. Bueno, cuando el equipo de 10 minutos va perdiendo 2 a 0, yo creo que necesita replantear. Y cuando no empieza a encontrar resultados, y cuando no empieza tampoco a ver el arco rival, porque no llegó en esos primeros minutos al arco de González, en el primer tiempo prácticamente no tuvo chances, hubo tan solo un tiro de Recova, que atajó el arquero de Fénix. En ese contexto es un equipo que necesita cambios, que necesita variantes. No existieron. La verdad, en el primer tiempo Recova fue un espectador más del partido y no metió ningún tipo de cambio para tratar de revolucionar de alguna manera a su equipo. El partido continuó, decía hace un rato, la jugada que tuvo Jeremia Recova, que también le levantó un centro hace unos minutos atrás al argentino Castro. Un remate desviado que termina rebotando en Juan Alves. Es tremendo lo de Juan Alves con 40 años. Brutal el partido de uno de los líderes del capitán justamente de Fénix. Minuto 17 y va a llegar el tercer gol. Un córner corto, un córner a favor de Fénix y algo diferente. No fue el centro directamente hacia el área. Fue un toque en corto cuando recibe la pelota Cachi. El único que sale a intentar marcar, a maquillar un poco esa jugada, a tratar de presionar de cierta manera muy pasivo, fue Ginela. Bueno, Cachi quiebra hacia el centro, se va arrimando hacia el vértice del área grande y saca un remate de zurda brutal hacia el segundo palo. La pelota entra al ángulo. Una pasividad enorme la de Nacional. Insisto, el único que salió fue Ginela. Pereira fue el otro que se quiso arrimar para presionar. Salió en la foto, no llegó ni cerca. Estuvo Pereira tratar de trancar, de cerrar, de bloquear ese remate. Y ningún defensa que estaba dentro del área, insisto, hombre a hombre, con las otras referencias de Fénix, salió a presionar. Se durmió absolutamente Nacional. Insisto, 3 a 0 en 17 minutos. Minuto 30. Penal para el equipo de Fénix. Una mano de Juan Izquierdo. No hay ningún tipo de dudas. Una jugada que realiza Dudu. Levanta la pelota. El brazo abierto, justamente, de Juan Izquierdo. Penal para el equipo del AVE, que encontró el cuarto gol a través de Maxi Hwambels. Pelota hacia un lado, arquero hacia el otro. Y fíjate que en 30 minutos Fénix ya tenía 4 goles en el marcador. Ya era 4 a 0. La verdad, un resultado brutal el que estaba logrando el equipo de Nico Vinieri. Fénix, hasta el momento, en el campeonato, solo había anotado 5 goles. En 30 minutos, en el Gran Parque Central, anotó 4 goles. La verdad, brutal el cambio total que tuvo este equipo, justamente, que hoy jugó como visitante. Bueno, después, a lo último, se da alguna jugada más de Fénix. Una pelota que pierde Freddy Martínez. Increíble, el minuto 47, ya terminando el primer tiempo. Y esa pelota que pierde Freddy Martínez adentro de su propia área, donde estaban sus compañeros, donde estaba Polenta, donde estaba Izquierdo, donde estaba Haller, otro de los que tuvo un partido muy bajo. Pierde una pelota Freddy Martínez que entrega mal. Recupera la pelota Fénix. Hay un buscapié hacia el área chica de Mejía. Y Maxi, Juan Bels, recibe la pelota absolutamente solo. Era el quinto de Fénix. Bueno, no le pegó bien. Pifió, justamente, Juan Bels. Insisto, de Arnaud fallar esa jugada, el entretiempo se iba 5-0. Más allá de eso, se terminó 4-0. Fue la diferencia de los primeros 45, insisto, histórico para el equipo de Fénix. Recoba, ahora sí. Bueno, reaccionó. Una reacción tardía, obviamente, del técnico y del cuerpo técnico tricolor, porque saltó para el segundo tiempo con cuatro cambios. El ingreso de Sanabria, la salida de Pereira, el ingreso de Galeano, la salida de Ginela, el ingreso de Lozano, salió Haller y Carneiro por Bentancourt. Cuatro cambios, ¿eh? Cuatro cambios para el segundo tiempo. Los del chino Recova, que insisto, a mi entender, claramente, para el primer tiempo, era necesario que Nacional meta tres variantes. Si Nacional hoy... Y el fútbol sería distinto en cuanto al reglamento en cuanto a los cambios. Si Nacional hoy podría hacer 10 u 11 cambios, yo no tengo dudas que tenía que meter 10 u 11 cambios para el segundo tiempo. Obviamente es algo inexistente, pero eso te marca un poco lo que era Nacional. No hay ningún jugador para poder destacar. Bueno, de repente Mejía, que es una de las figuras, y por ahí creo que es el único que de repente puede zafar en ese primer tiempo. Pero tampoco que tuvo una atajada importante. Pero tampoco le atribuyo la responsabilidad de los goles recibidos. Insisto, si Nacional tenía 10 variantes, realizaba 10 cambios para el segundo tiempo o incluso todo en el primer tiempo. Esas son las variantes que se generaron, que rápidamente generaron un cabezazo importante de Carneiro, de Polenta, desbordando por la punta izquierda, vistiéndose de puntero una vez más en Nacional. Cuando Nacional va más impulso que a juego, cuando Nacional va más corazón y a reacción con la gente que otra cosa. Bueno, un centro de Polenta que deriva en un cabezazo justamente de Carneiro, una atajada brutal de González. Yo creo que fue la primera atajada importante que tuvo González, el arquero de Fénix, a lo largo del partido, y esto se generó recién al minuto 50. Después hay un cabezazo del propio Galeano. Va a llegar ahí el descuento en ese cabezazo de Antonio Galeano para los tricolores. El partido que se ponía 4-1 y de repente, bueno, podía generar cierta expectativa de Nacional para poder tratar de lograr un resultado épico y un empate, lo cual no le alcanzó. Tan solo fue, es el último gol del partido porque el partido justamente finalizó 4-1. Hay un remate de afuera de Alexis Castro, pero también quiero destacar otras cosas. No solo son situaciones de gol de Nacional las del segundo tiempo. Fénix tuvo también para realizar el quinto o hasta el sexto gol. No las concretó. Hay una volea de Iguisolfo al minuto 61. Hay otra jugada que se genera sobre el final, que ataja muy bien Mejía, que el delantero de Fénix intenta picar la pelota sobre el arquero y Mejía termina atajando y agarrando la pelota. Nacional también generó otra con Carneiro cuando el partido creo que ahí podía ponerse 4-2 y quizá la historia podía ser diferente. Carneiro elude muy bien al golero y cuando define Maxi Perg, el central que el año pasado quedó libre de Nacional, pasó, la verdad, sin luces y sombras. Perg por Nacional no tuvo prácticamente minutos. Creo que no llegó a jugar un partido completo. Y bueno, hoy es un cierre muy importante porque, insisto, en ese momento quizás el partido se podía poner 4 goles contra 2. Lo evitó Maxi Biliano Perg y bueno, de esa manera se fue cerrando el partido. Esas son las jugadas que se generaron. A lo último está el ingreso de Diego Zavala, tardío ingreso de Diego Zavala también. Porrecoa, nada que hacer, ya no podía cambiar la historia el jugador que el otro había entrado muy bien contra River. Y por último, un cabezazo de Santander que derivó en esa segunda muy buena atajada de González que tuvo dos atajadas claves a lo largo del partido. Lo último, amigos, simplemente para ir cerrando y así analizando un poco lo que dejaron los 90 minutos. Es un resultado histórico el que se generó en el parque. Es la primera vez en la historia que Nacional pierde se va al entretiempo cayendo 4 goles contra 0. Y eso marca, bueno, el golpe fuerte, duro que recibió Nacional en esos primeros 45. Es un golpe también, yo creo, para el entrenador, para el técnico, que yo creo que tiene responsabilidad. Está claro que en lo previo uno podía entender variantes porque la semana que viene va a tener un vuelo importante y un viaje largo hacia Venezuela. Esto no quiere decir que Recova no pueda apelar a un banco de suplentes donde hay titulares, donde hay jugadores importantes. Yo creo que debió apelar a jugadores no en el entretiempo, en el primer tiempo. 10-15 minutos y yo creo que ya Nacional ameritaba realizar variantes. Esto no sucedió y eso habla de que hablamos de un técnico que hoy, insisto, como decía en el arranque, fue un espectador más en la cancha. No tuvo reacción. Se notó Nacional absolutamente abatido. Sin juego, sin fútbol, disminuyó enormes escalones y perdió algo que creo que Nacional no había perdido a lo largo del año. Porque quizás en algún momento nosotros podíamos discutir si Nacional jugó más, si Nacional jugó mejor, si Nacional jugó peor. Yo creo que eso es parte del debate. Ahora, lo que creo que nunca se le reprochó a Nacional fue la actitud, que fue por ejemplo lo que tuvo contra el River el otro día en el segundo tiempo, donde se criticó mucho, con razón, lo que fue el juego, lo que fue el fútbol, pero en el segundo tiempo claramente fue un equipo que levantó de lo futbolístico y sobre todo del punto de vista mental donde se llevó por delante al equipo de River. Hoy Nacional perdió las dos cosas. Perdió el nivel futbolístico, pero perdió la actitud. Absolutamente perdió la actitud adentro de la cancha y creo que por ahí va lo más grave. Cuando jugadores no le responden a la gente, cuando los jugadores no le responden al propio técnico y a lo que de alguna manera planificaron a lo largo de la semana en estos pocos días que tuvieron para prepararlo justamente. Lo cierto, amigos, es que yo creo que Nacional hoy despide definitivamente el torneo de apertura, si había alguna duda, porque si mañana gana Peñalol contra Wonders, veremos qué sucede en el campeón del siglo. Le va a sacar más puntos, Peñalol puede llegar a la línea de 32, Nacional quedaría con 25 y le puede sacar 7 de 9 por jugar. Puede ser una diferencia más que importante pensando en este torneo de apertura, donde van a quedar tres fechas por disputar. Va a estar muy atento Nacional a lo que haga Progreso también, porque puede perder el segundo puesto y puede quedar tercero. Y sobre todo el resultado de Peñalol-Wonders, insisto, si Peñalol gana mañana, definitivamente le va a sacar una ventaja más que importante al equipo tricolor. Que insisto, lo pierde muy bien al partido. Y valoro nuevamente algo de Fénix. Fénix nunca dejó de buscar el arco rival. Fue un equipo muy ordenado, muy compacto, que salió con una línea de 5, pero que por momentos salió a presionar a Nacional. La verdad, la pasó mal el fondo tricolor de los peores partidos de muchos jugadores. El partido más que bajo de Haller. Inentendible que Freddy Martínez salga a jugar el segundo tiempo. Bajísimo lo de Ginela. Sin juego, sin contención en la mitad de la cancha. Y bueno, tratando de empujar con centros en el segundo tiempo para Santander. Hay un mal primer tiempo también de Bentancourt, que se come un caño increíble contra Dudu en el primer tiempo. La verdad bajó, ¿no? Bajó al nivel colectivo y sobre todo a nivel individual. Insisto, el segundo tiempo fue más empuje que otra cosa, pero no estuvo en discusión hoy el triunfo de Fénix, que creo que hay que darle mérito por lo histórico que tiene también este resultado y porque es un equipo que viene muy mal, que está en zona de censo y quizás este resultado puede ser un envío anímico de alguna manera, puede ser un espaldrazo para Vinieri y para sus dirigidos. De esa manera, amigos, se cierra la noche del viernes. Más partidos que se van a venir este fin de semana. Nacional tiene que levantar cabeza rápidamente, tiene que pasar página porque el lunes viaja hacia Venezuela y porque el miércoles se juega la clasificación. Yo creo que en Copa Libertadores es otra historia, tiene muchas chances de clasificar el miércoles, pero a nivel local da muchas ventajas y, bueno, cometió muchos errores el equipo del chino Recova. Los quiero leer, amigos, quiero que pongan ahí su comentario, que, bueno, apuesten ahí que intercambien sobre lo que fue esta derrota de Nacional. Nos estamos reencontrando en estas próximas horas, como les digo siempre, si le pueden dejar este like al video, les agradecemos mucho y, bueno, nos estamos reencontrando de mi parte y, obviamente, con el pillo que está full con las transmisiones en vivo. Le mando un abrazo a todos, amigos. Buenas noches. Buen fin de semana.